hola amigos bienvenidos a su canal y estas son las últimas noticias de méxico y el mundo el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador anunció en esta conferencia a la cual ya nos tiene acostumbrados que ya regresaremos a las actividades normales aunque utilizó la palabra nuevo regreso porque cabe destacar que a pesar de que vamos a regresar a nuestros trabajos y también a los centros de estudio bueno no lo haremos de una forma a la cual ya estábamos acostumbrados pues todos los mexicanos se tendrán que adaptar a las medidas de seguridad que la secretaría de salud destine en cada estado también se dio a conocer el sistema semáforo y este precisamente consta de cuatro colores cabe destacar que el estado que se ubique en el color rojo será los que tengan menor actividad y solamente regresarán las actividades muy pero muy esenciales el más favorable es el color verde y bueno en este color prácticamente todas las actividades estarían regresando inclusive las de la secretaría de educación cabe destacar que el titular también de esta secretaría se ubicó en esta conferencia de prensa diciendo que los niños solamente regresarán a sus centros de estudio si se les da la seguridad adecuada pues mencionó que primero está la salud de todos los niños mexicanos antes que salvar el curso de este año pero bueno también anunció que este curso ya está salvado así es que algunas escuelas y algunos estados ya no regresarán y tomaron las clases virtuales y es de esta forma como dieron por concluido este ciclo escolar también estuvo presente la jefa de gobierno de la ciudad de méxico mencionando que bueno ella también tomará precaución para ver cuáles serán las medidas de seguridad a la cual se tendrán que adaptar todos los capitalinos a pesar de que la sociedad está un poquito confusa pues mencionan que este momento es el pico más alto de contagios y no entiende cómo será la forma a la cual se tendrán que adaptar y bueno mientras méxico regresa a sus actividades normales donald trump ruega porque también él regrese a estas actividades pues menciona que en su contra están todos sus opositores aquellos que se oponen al regreso a estas actividades y bueno a pesar de que él ya quiere regresar al parecer estados unidos tendrá que aplazar un poquito este momento y es que el día de hoy sorpresivamente el estado de california anunció que suspende el siguiente semestre en las universidades sorpresivamente donald trump ya quiere que regresen las actividades normales pero al parecer estados unidos tendrá que aplazar un poquito más esta situación y vaya que donald trump se la ha tomado tan en serio que ha incitado a sus ciudadanos para que estos regresen a las actividades normales así es que vamos a ver cómo avanza esta situación por lo pronto méxico regresa con el sistema semáforo por aquí déjame tu comentario yo te tendré más noticias y por supuesto veremos qué dice el subsecretario de salud lópez gatel el día de hoy por la tarde por lo pronto en la conferencia de prensa no hubo preguntas y bueno por lo tanto no hubo respuestas del presidente andrés manuel lópez obrador así es que todos estos cuestionamientos los tendremos el día de hoy por la tarde déjame tu comentario y suscríbete a nuestro canal regálame like a nuestro vídeo y por supuesto suscríbete y activa la campanita de notificación y tú y yo nos vemos hasta la próxima